Bienvenidos una semana más a mi canal, para aquellos que todavía no me conozcáis, mi nombre es Ángela, soy licenciada en farmacia y todas las semanas subo un vídeo los sábados a mi canal para ayudaros a mejorar vuestra rutina diaria facial. Si queréis estar al día de los vídeos que subo, no olvidéis de suscribiros dándole al botoncito rojo que por aquí indico y espero veros en mis próximos vídeos. En el vídeo de hoy quiero haceros una comparativa sobre dos productos de vitamina C que hay en el mercado para que podáis averiguar cuál de ellos a lo mejor es el mejor que va, pues dependiendo de vuestro tipo de piel y vuestras necesidades. Los dos productos que voy a comparar son las ampollas de vitamina C de Vichy Pepti C y las ampollas de Martiderm que se llaman Liposomas Proteos, de la colección The Originals. Si te interesa, quédate que comenzamos. Pues primero quiero empezar hablando un poco sobre la vitamina C porque se ha convertido en un ingrediente súper popular dentro del mundo de la cosmética. Una de las características que le dan esta popularidad es su capacidad de ralentizar el fotoenvejecimiento debido a radicales libres y a la radiación solar. Otro de los motivos es porque la vitamina C ayuda a mejorar la producción de colágeno, sobre todo en aquellas pieles que con el paso de los años esa producción de colágeno ha ido reduciéndose y necesita ser estimulada y la vitamina C pues hace esa función. Y una tercera cualidad de la vitamina C es que es un gran blanqueador y es perfecto para aquellas pieles que presentan manchas. Esta molécula, la vitamina C, el ácido ascórbico, en su forma pura es hidrosoluble, es decir, solamente es soluble en agua. Sin embargo, la molécula es bastante inestable, por eso en muchos productos que dicen tener vitamina C no lo encontraremos en la fórmula como ácido ascórbico, sino como otros derivados. Entre estos derivados tenemos el sodio-ascorbilfosfato, el magnesio-ascorbilfosfato, el ascorbilpalmitato. Si queréis podéis ir a mi cuenta de Instagram que allí he puesto una tabla donde podréis ver los diferentes derivados de la vitamina C y tenéis un poco más de información acerca de cada uno de ellos. El ácido ascórbico, que es la formulación pura de vitamina C, la vamos a encontrar normalmente en ampollas porque al estar en contacto con el aire o con la luz comenzarían a oxidarse. Las ampollas, al ser de un solo uso, una vez rompes y abres la ampolla, lo vas a usar en uno o dos días seguidos, con lo cual no le va a dar tiempo a oxidarse y su función y la forma de trabajar sobre la piel va a ser mucho más efectiva. Si os fijáis, las ampollas de vitamina C van a tener este color marrón que lo que hacen es evitar que entre la luz y que comience la oxidación. Si veis en un producto que contiene ácido ascórbico y lo veis en una crema o un serum, sabéis que en el momento que abráis el bote lo más probable es que la vitamina C empiece a oxidarse y alrededor de un mes o algo así ya os habréis gastado el dinero y no os sirve absolutamente para nada. Entonces lo bueno de las ampollas es que al ser vidrio lo podéis reciclar pero al contener justo la cantidad que se necesita en uno de los viales lo abres, lo usas y no le da tiempo a que se estropee y haga toda su función y aporte esa luminosidad, esa elasticidad, incrementa la producción de colágeno, proteja de la radiación y reduzca el tamaño de las manchas o incluso las haga desaparecer. Digamos que toda su función va a estar bien concentrada para que se aproveche al máximo. Yo es la manera más eficaz y la que más me gusta usar vitamina C. La vitamina C a la hora de usarla yo recomendaría que se usara pues una o dos veces a la semana y que se dejaran intervalos de unos cinco días o algo así entre las aplicaciones que no me las echaría a diario. Y si tenéis dudas entre si por la mañana o por la noche al hacer fotosensible y digamos oxidarse con la radiación podrías usarlo por la mañana, recomiendo usarlo por las noches porque así claro al echar la cama y tal pues no hace un efecto no se estropea, pero sí tened cuidado porque al oxidarse con el aire y estar en vuestra piel es bastante probable que manchéis la funda de la almohada de un color amarillento para que tengáis cuidado. Y si lo usáis por la mañana no os olvidéis de utilizar protección solar a muerte porque ya no solo podéis irritaros la piel sino que puedes dejar perfectamente de tener su función y vas a estar usando una ampolla y no obteniendo los resultados que te gustaría obtener. Yo si tuviera que decir, échatelo por la noche pero si no quieres echarte la vitamina C por la noche porque estás usando otros productos con los que puedes interaccionar pues entonces échatelo por la mañana si es que no puedes hacer un cambio de esos productos y desde luego échate protección solar la máxima que te puedas echar para evitar que al final sea más perjudicial que ayudarte. Y bueno, si entramos en materia y hablamos sobre los dos productos pues quería hablaros un poco pues primero explicaros cómo suelo hacer las diferencias que hay en el INCI entre uno y otro y si son realmente buenos los dos productos y sobre cuál me decantaría yo que los dos son buenos productos. Siempre lo digo, cualquier producto que está a día de hoy autorizado por la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha sido totalmente revisado de que cumpla la legislación europea y si está en el mercado es que es seguro de usar. Ya evidentemente habrá pieles que puedan reaccionar a ciertos productos o no que no le vaya bien a tu piel pero como seguro todo lo que esté en el mercado en España es totalmente seguro. O sea, puedes estar tranquilo de que los controles de calidad y que el análisis que se ha hecho del producto ha sido exhaustivo y de hecho os podéis meter en la página del Ministerio de Sanidad en la AIMS, la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y podéis ver que no tienen pudor ninguno en retirar del mercado pues incluso perfumes que no han añadido toda la declaración de alérgenos que tienen que hacer en la etiqueta y los retiran del mercado y se quedan tan panchos. Así que por eso podéis estar tranquilos. Pues bueno, vamos al lío y hablamos un poco sobre el INCI, ¿no? Bueno, vale, pues si vemos el INCI de las ampollas de Martider que os dejo por aquí una foto para que sepáis cuáles son el primer ingrediente jabón, el primer ingrediente glucol si veis he subrayado los más interesantes que quiero comentar y entonces vamos a pasar a la proteína de soja pues si miramos la caja de las ampollas de Martider veremos que hablan de que contienen un 3% de proteoglicanos los proteoglicanos son glucoproteínas altamente glicosiladas que lo que van a ayudar es a mejorar la hidratación la estabilidad y la apariencia de la piel si miras la fórmula verás que dentro de la fórmula es justo después de la glicerina esta glicoproteína está representada como proteína de soja de glicina de soja este es el ingrediente del que nos habla en la caja para que lo sepamos identificar dentro de la fórmula después encontraremos a Mamelivirginiana Leaf Extract que se llama también Witch Hazel puede tener propiedades positivas pero dependiendo de la concentración en algunas pieles puede ser un poco irritante entonces yo a lo mejor recomendaría pues que fuerais de espacio con estas ampollas porque no todas las pieles toleran el Witch Hazel la Mamelivirginiana después como ingredientes interesantes encontramos también que contiene lecitina la lecitina es un emoliente que también ayuda a dar ese aspecto bonito de la piel tiene capacidad restauradora y va a ser un ingrediente muy interesante pues al incluirlo con un ingrediente como la vitamina C vemos que contiene alcohol la fórmula no sé si es alcohol desnaturalizado o qué tipo de alcohol tiene pero normalmente como el alcohol se utiliza como vehículo supongo que será pues para que no tenga esa sensación de aceitosa que pueden tener a lo mejor algunas ampollas de vitamina C pues el que tenga alcohol puede hacer que se seque un poco antes sobre la piel y se absorba antes yo dependiendo del tipo de alcohol algunos vienen muy bien a la fórmula no son agresivos pero hay que tener un poco de cuidado porque pieles a lo mejor demasiado secas va a hacer una función que no va a ser nada buena y para pieles muy 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 grasa muchas veces el alcohol esa sensación de que sientes que te está limpiando la piel muchas veces está haciendo el efecto contrario te retira tanta grasa de la piel que tu piel tiende a producir más entonces yo tendría un poco un ojo porque a lo mejor a pesar de que la concentración de vitamina C que en este caso estaría formulada como ascorbil palmitato después vemos que tenemos el ascorbil palmitato sabemos que es un derivado de la vitamina C no es vitamina C pura al ser un derivado es menos inestable y a su vez es menos irritante con lo cual estas ampollas serían perfectas para pieles que todavía no se han iniciado a la vitamina C y que quieren empezar a introducirse sin necesidad de jugársela que a lo mejor una ampolla al 15% o al 10% sea demasiado fuerte para el tipo de piel si ves la caja de Martider te habla de que tiene una combinación de vitamina C y vitamina E que normalmente y si ya la incluyes con ácido ferúlico hace el trío fantástico van muy bien juntas se potencian la una a la otra con lo cual en muchas formulaciones de vitamina C vas a ver que también va acompañado con vitamina E que es el tocoferol en esta fórmula sabemos que es menos del 5% porque tiene Martider en otras ampollas pero no se conoce la proporción de vitamina C pero tiene que ser menos del 3% porque recordemos que hasta el 1% o esa barrera que suele haber en las listas de ingredientes del INCI van de más porcentaje a menos porcentaje hasta el 1% a partir del 1% el orden da igual y normalmente los pigmentos por ejemplo suelen ir al final de la fórmula entonces en este caso sabemos que de vitamina C hay menos de un 3% porque tenemos la glicina de soja la proteína de glicina de soja que sabemos que es ese proteoglicanos al 3% y así que esta ampolla pues es perfecta tened cuidado eso con la mamela y virginiana con el alcohol pieles muy muy sensibles pueden reaccionar un poco hasta vitamina C pero en general al estar formulada como ascorbil palmitato que es mucho más suave y en una concentración baja es perfecto para iniciarse en la vitamina C y ahora pues lo comparamos con las ampollas de Vichy como tengo la caja por aquí voy a mirar directamente los ingredientes de la caja esta es la caja como veis las tengo las he hecho probando porque quería asegurarme y si vemos los ingredientes vemos que ya el segundo ingrediente es el ácido ascórbico cosa que me encanta porque uno te indica que tiene vitamina C pura y que es el segundo ingrediente con lo cual sabemos que tiene un porcentaje alto y de hecho estas ampollas tienen un 10% de vitamina C si es la primera vez que pruebas vitamina C te diría que andarás con cuidado a lo mejor es demasiada concentración y te puede irritar yo tengo la piel sensible y a mi no me ha irritado pero eso no significa que a ti no te pueda irritar si no siempre puedes hacer un poquito del patch testing y probar un poco a lo mejor aquí en el antebrazo o un poco incluso aquí en la mandíbula y ver si te da reacción y si no te da reacción puedes usarlo entonces el segundo ingrediente ya es el ácido ascórbico la vitamina C pura después tenemos la glicerina tenemos una serie de ingredientes que están muy bien a la hora de la hidratación de la piel porque tenemos también os dejo una foto por aquí para que veáis los ingredientes en vez de recalcarlos en recortados y hacer una foto directa de la caja después tenemos pues hialuronato de sodium sodium hialuronates sabemos que es la sal del ácido hialurónico con lo cual va a tener un peso molecular más bajo y va a penetrar en capas más profundas de la piel pero lo interesante es que también tiene ácido hialurónico hidrolizado que como en uno de los vídeos que habréis visto supongo que he puesto en el canal de YouTube ya hablo de este tema el ácido hialurónico hidrolizado tiene bajo peso molecular y va a entrar en capas más profundas pero es mayor que el sodium hialuronate entonces lo bueno de esta ampolla es que va a tener un humectante que es capaz de atraer la humedad y aumentar su tamaño reteniendo la humedad del entorno y lo que va a hacer es trabajar las diferentes capas de la piel con lo cual al mismo tiempo que estás usando un antioxidante y teniendo todos los beneficios de la vitamina C también estás teniendo hidratación positiva en la piel después vamos a tener un par de proteínas hidrolizadas en la fórmula vamos a tener la proteína de arroz hidrolizada y vamos a tener también la proteína soy el hidrolyzed looping protein esto es lo que van a hacer son acondicionadores de la piel y que van a hacer que la piel luzca un aspecto mucho más agradable o sea van a ayudar a condicionar la piel dato curioso de estas ampollas y no sé si alguno de vosotros los que estáis me encantaría saber que alguien por favor de los que lo habéis probado me comente en la zona de comentarios si os ha dado la misma impresión que a mí y voy a comentarlo porque a lo mejor y voy a explicarme un poquito más porque a lo mejor gente que no es de España no entiende mi comentario pero hay una receta sobre todo en la parte del sur de España porque es bastante popular que se llama solomilla al whisky es un solomillo de cerdo y la salsa pues se llama al whisky porque imagino nunca lo he hecho que lleva whisky igual me corregís o no pero lleva ajo es una salsa muy peculiar sabes perfectamente que cuando la estás tomando estás tomando un solomilla al whisky y se pone con sus patatitas muy rico y la salsa para mojar pan perfecto pues esta ampolla huele a salsa de whisky o sea por favor que alguien lo corrobar que no sea yo la loca porque voy a todo el mundo cada vez que abro una ampolla y viene a mi casa y yo mira huele a solomilla al whisky y es verdad es que huele a solomilla al whisky y a lo mejor si no te gusta el solomilla al whisky estas ampollas no están hechas para ti pero si te gusta como a mí es que es hasta agradable lo malo es que tengas hambre te eches la ampolla cuando tienes ganas de comerte un solomilla al whisky pero me parece súper curioso porque claro no lleva perfume es una de las cosas que me gusta de esta ampolla que no lleva perfume no lleva perfume no lleva nada para enmascarar a lo mejor ese olor y me parece súper peculiar y la verdad oye que hasta me gusta pero no sé comentadme lo habéis probado os ha dado también el mismo olor a lo mejor lo habéis olido pero no sabéis lo que es el solomilla al whisky si no lo habéis probado nunca bueno pues así huele y como he dicho una de las cosas que me gustan de estas ampollas es que no contiene perfume y lo repito en muchos de mis vídeos lo de los perfumes porque realmente el perfume lo que da es una experiencia ese extra sensorial de cuando te echas a lo que dicen huele a melocotón huele a fresa huele a lima y a mí me encanta o sea a mí me encanta pero y me lo he hecho en cosas para el cuerpo cremas y tal pero cuando hablo de la cara la piel de la cara es mucho más fina que en el resto del cuerpo es mucho más sensible no me gusta echarle nada innecesariamente o sea no me gusta echarle ingredientes que potencialmente puedan causar una alergia entonces miraré mucho por ejemplo que en ciertos hinci pues no haya ni limoné ni geraniol ni linalol porque todo esto son al final potenciales alérgenos que no tienes ni que tener piel sensible pero si usas productos que contienen estos ingredientes incluyendo perfume y no solo perfume sintético sino también aceites esenciales ese cúmulo en la piel una y otra vez una y otra vez puede a largo plazo puede crear pues ciertas alergias y hipersensibilización de la piel entonces yo intento probar que cuando uso productos no contengan perfumes ni agentes alérgenos para la piel y una de las cosas que me ha costado bastante trabajo encontrar ampollas de vitamina C porque la gran mayoría llevan perfume y también me pasa mucho con las mascarillas faciales estas de las que te echas o las que se secan a menos que sea de arcilla o algo suelen venir con perfumes y yo pues intento evitarlo entonces durante un tiempo estaba integrando hasta que di con estas ampollas de vitamina C de Bichy y me gusta por eso porque aparte de que de que te da ese aporte de hidratación de ingredientes humectantes también tiene pues la vitamina C a un 10% que es bastante alto y sobre todo vitamina C pura la ampolla he dado para un par de veces yo me lo he hecho por las noches como he dicho pero tened cuidado porque yo las he probado y estas si me han manchado de amarillito pues ha oxidado y ha manchado la sábana me habría costado todavía con la cara un poco moja de la vitamina C pero he visto el resultado mi piel está mucho más luminosa más uniforme cuando me la toco me la noto más elástica si es verdad que he visto el resultado entonces me gusta mucho pero si respondo a la pregunta de cuál es mejor que la otra hay cosas que no me gustan tanto de la de Martiden como puede ser por el hecho de que lleve alcohol o de que lleve perfume son cosas que evito entonces yo no me compraría las de Martiden por el hecho pero si es el único ingrediente el único producto que vas a usar que contiene perfume pues a ver tampoco pasa nada son partidas a la semana y oye cada uno tiene su filosofía funcionarán igual de bien o sea para la gente si tuviera que decir quién usa qué ampollas te diría si nunca has usado vitamina C a lo mejor te animaría que usaras las de Martiden primero ¿vale? y que vieras si ese por debajo del 3% de vitamina C te va bien a la piel pero si lo que vas bien buscando son resultados que ocurran o sea que los veas antes y no te causa irritabilidad en la piel y te gusta ese olor a solomilla el whisky o vas buscando como yo unas ampollas que no tengan perfume estas de Vichy yo las recomiendo si tenéis alguna pregunta sobre la vitamina C o sobre estos productos y me lo queréis decir y a la hora de aplicarlo que se me olvidaba decirlo es fácil abrís la ampolla nada más que tenéis que romper ahora un plup y veréis como se rompe tened cuidado porque corta porque es vidrio o sea no os olvides de reciclarlo y lo único que tenéis que hacer viene con un tubito de plástico para que podáis dispensar bien y así está también menos tiempo en contacto con el aire para que podáis dispensar bien el líquido que contiene en su interior y os lo dispersáis en la mano y a pequeños toques os lo vais os lo vais aplicando no es necesario frotar porque puede producir irritación entonces a pequeños toques y lo usas a pequeños toques hasta que lo absorba la piel y diréis bueno y cuando lo uso pues yo lo uso os doy mi orden vale yo como lo uso por las noches yo me hago doble limpieza hago mi aceite y después pues ahora mismo estoy con espuma y usando la espuma como segundo limpiador a continuación cuando tengo ya la cara limpia es cuando uso mi exfoliante que lo tengo en forma de tónico siempre hay que pensar que hay que ir desde como regla general desde más líquido a más denso excluyendo evidentemente el factor de protección solar que lo usaréis solamente por la mañana y al último antes del maquillaje tu factor de protección solar entonces sería mi doble limpieza mi loción exfoliante y a continuación me echo mi ampolla de vitamina C dejo que se absorba y cuando la absorbe mi piel entonces uso una crema en este caso como tengo la piel mixta no es crema crema estoy usando una gel crema porque además en verano sudo bastante y me resulta una textura mucho más agradable para mi piel si lo usáis por la mañana pues igual entre qué y qué pues entre el tónico si usas o la bruma y lo siguiente que a lo mejor sería un serum pues ahí a mitad de eso y nada yo creo que os he hecho un pequeño review de las diferencias entre uno y otro resumiendo para que lo tengas claro una ampolla contiene perfume la otra no la de martidel tiene un derivado de la vitamina C es más estable y menos irritante y la de bichy contiene ácido ascórbico que es la vitamina C pura a un 10% con lo cual no todas las pieles a lo mejor de primera toleran esta ampolla una tiene ingredientes para aumentar la hidratación de la piel y la otra tiene proteoglicanos que van a ayudar a mejorar esa elasticidad esa hidratación y también vitamina E las dos tienen sus cosas buenas y ya se lo tienes que buscar pues cuál va mejor para ti si tienes alguna duda no olvides de escribirme en la zona de comentarios si te ha gustado el vídeo no olvides de darle a me gusta y como he dicho al principio si quieres ver todos los vídeos que subo a este canal que subo uno todos los sábados a las 3 y media hora española no olvides de suscribirte te vuelvo a recordar que este botoncito rojo y nos vemos la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!